Sí, man. Derecha, derecha, ahí. Derecha, todo derecha está. Sí, pero si salgo me va a matar. Yo vi una bala pasar por tu oreja, Marco. Pero no dispararon. Estaba fríamente calculado todo. Muy bien, ese hijo. ¿Qué haces? No, ¿por qué te existes si tú has dado tips de una sola bala? ¿Qué haces? ¿Pero qué haces? ¿Pero qué haces? ¿Por qué te existes si tú me das un tip y lo matas? Me viene atrás mío, me viene atrás mío. Sí, te dije en el chat. Va Arches. Arches. Arco, arco. Sí, sí, pero...